El rey de la cumbia, sonido fascinación Para ustedes compadres, con mucho cariño, sentimiento, ritmo Y sabor de mi tierra ¡Dóngoro! ¡Ahí le va! ¡Mire qué bonito! ¡Mire qué sabor! ¡Ahí le va! ¡Catriz de negra! ¡Ahí le va! Hoy es el cumbreños ¡Ahí le va! ¿Cómo se llama la canción? ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Ahora... El oso... ¡Va con sabor! ¡Yando Sacapella, Javid Olvera! ¡Romero! ¡Acai! Se llama... Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero ¿Cómo se llama? ¡Qué bonito son el acordeón! ¡Cumbia! ¡Yando Sacapella, Javid Olvera! ¡Somos todos! ¡Hasta allá! ¡Ahora! ¡Ahora! Una cumbia con sentimiento y sabor ¡Ah! Los donos que menos ¡Hasta su pueblo! ¡Sapores! ¡Ahí va! ¡Oh! 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 Bonito ese acordeón! ¡Uh! ¡Oh! 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 Todo lo va a la vida Eleganza y estilo Echale mi te grito ¡Oh! ¡Sitali! ¡Signa pasina loca! De grosor ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Con cariño y sabor Papilla Vega Hernández Cuando te recuerdo Que como muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Ritmo, sabor La pequeña Edith Romero Con cariño Dada la banda 7 Barrio Torte Allí en las 7 América se pone en fascinación Echenlo ver a Cuando te recuerdo Que como muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Del morro Yair Diego Esta noche para Manuel Es decir Puro Sadí Conozco de Pés Siempre con tus pereas ¡Calla! 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 Cuando te recuerdo Me pongo muy tira La cumbia dice Que siempre te quiero 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 Para el de Romero que está con nosotros de este lado también Muchas gracias, mira, que bonita música para nosotros